¡Adiós! Adiós, Valle de Ancares, adiós te digo, adiós árboles verdes de junto al río, la vi llorando. La vi llorando y dije ¿por quién suspiras? Tengo el amor ausente y estoy llorando una despedida. La despedida es corta, la ausencia larga. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda, brinda. La despedida es corta, la ausencia larga. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda, brinda. La despedida es corta, la ausencia larga. La despedida es corta, la ausencia larga. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. La despedida es corta, la ausencia larga. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Quiero que te diviertas y no me olvides, brinda. Gracias por ver el video.